Generar una imagen con inteligencia artificial es muy bueno, pero animar tus imágenes es darles vida, y poder controlar sus movimientos es aún mejor. Mira el video hasta el final. PICALAPS PICALAPS se convierte en una fuerte competencia para las otras aplicaciones de inteligencias artificiales. Hola, soy Eduardo Miranda y esto es Hub Educativo. ¡Empecemos! Bien, vamos a empezar. Estamos aquí en PICALAPS. Lo que yo les recomiendo es que estando en PICALAPS, como ya saben, tenemos que ir a una de las salas. Vamos a elegir, por ejemplo, la sala número 9. Estamos aquí en la sala. Y ahora vamos a comenzar. Les quiero comentar que PICALAPS ha incorporado nuevas herramientas, como ya lo comenté al inicio de este video. Y vamos a comenzar a trabajar con una herramienta que se llama ANIMATE. Y vamos a hacer un ejemplo en este momento. Entonces, vamos a escribir así, ANIMATE. Le damos ENTER y nos va a permitir cargar una imagen. Vamos a cargar en este momento una imagen de un WaveRunner que tengo aquí en pantalla. Vamos a elegir esta. Sí. Y así de sencillo le vamos a dar simplemente ENTER. Y vamos a esperar que la imagen, pues obviamente, se convierta en un video. Esperemos unos segundos. Muy bien. Y ahora tenemos en pantalla. Esta es la imagen. Le vamos a dar Play. Y esa es la animación que nos ha dado PICALAPS. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero vamos a agregarle lo que se llama FPS, que son Frames Per Second y Motion. Para que ustedes vean la diferencia entre solamente ANIMATE más esto otro que les acabo de comentar. Entonces le vamos a poner ANIMATE. Vamos a volver a cargar la misma imagen que cargamos al principio. La del Jetski. Que es esta. Le damos ENTER. Y ahora, una vez que está cargada la imagen, le damos aquí donde dice UNO MÁS. Y esto nos va a permitir cargar un PROMPT que se aparece aquí. Y vamos a escribir, por ejemplo, Jetski en Waves. Le vamos a dar una rayita. Le ponemos FPS, que son Frames Per Second. Le vamos a poner 24 para que haya más movimiento. Le damos otra rayita y le ponemos Motion 4. Ustedes pueden poner Motion 1, Motion 2, Motion 3 o Motion 4. Y Frames Per Second puede ir desde 8 a 24. Quiero hacer lo máximo para que se vea la mayor cantidad de movimiento. Le vamos a dar ENTER. Y esperemos que la imagen se genere. Muy bien. Aquí aparece nuestra nueva imagen convertida en video. Veamos el resultado. Le damos Play. Y ustedes pueden ver, pues, la diferencia de movimiento entre una imagen y otra. Voy a bajar las dos imágenes y veamos los resultados en un segundo. Muy bien. Vamos a hacer una prueba más. Vamos a tomar ahora una imagen distinta. Ya saben, vamos a poner igualito que antes. Animate. Vamos a tomar una imagen. Vamos a tomar la imagen que salen unas personas con unos perros. Ya no solamente un WAVE, sino ya más imágenes dentro de lo que yo quiero tener movimiento. Para que se vea, obviamente, como los perros y las personas se mueven. Así de simple. Le vamos a dar ENTER. Y vamos a esperar que la imagen se genere. Si te ha gustado el video, danos un like y suscríbete a nuestro canal para más videos, tutoriales y cursos online. Muy bien. Aquí tenemos nuestra imagen. Vamos a darle Play. Ustedes vengan a las personas justamente caminando y los perros también. Y ahora vamos a hacer un cambio. Le vamos a dar nuevamente Animate. Vamos a poner la misma imagen. Vamos a subir la imagen otra vez. Y le vamos a agregar el prompt para que haya más frames per second y más motion. Para que se vea una imagen, obviamente, con más movimiento. Le damos clic aquí a más. Le ponemos prompt. ¿Qué queremos que se mueva? Entonces queremos que se muevan los perros. Dogs and people. Entonces aquí le ponemos igual. Frames per second 24 o 24. Y motion 4. Le damos ENTER. Y esperamos que nos genere un nuevo video. Muy bien. Aquí lo tenemos. Vamos a darle Play. Y ustedes pueden ver, pues, justamente, hay más movimiento tanto de las dos personas, como de los perros, como de las personas que están atrás. ¿Sí? Como hicimos hace unos segundos, voy a bajarme los dos videos para poder comparar justamente el movimiento y la diferencia entre el Animate solamente y el Animate con FPS más Motion. Ahí nos vemos. Muy bien. Vamos a hacer una última prueba. Pero esta vez con una cara. ¿Sí? Algo más cerca a una cara. Entonces, vamos a igual a subir una imagen, como ya saben. Vamos a escribir Animate. Vamos a subir una imagen de una cara. Y vamos a elegir esta que está aquí. Y así, tal cual como se sube la imagen, donde dice, vamos a ponerle sin nada más, le vamos a dar ENTER para que la aplicación la anime. Esperemos unos segundos. Muy bien. Ya la tenemos aquí en pantalla. Entonces, vamos a darle Play. Y ustedes vieron justamente la animación que nos dio Pika Labs. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Vamos a poner nuevamente Animate. Vamos a subir la misma imagen. Y le vamos a agregar un prompt más para que nos dé, pues, un mejor movimiento a nuestra imagen y poder y control de la imagen. Ya se está subiendo. Se ha subido. Le damos aquí más. Le ponemos prompt. Entonces, podemos poner Girl, Smiling, Moving Hair, Face. Le ponemos rayita, FPS, 24. Rayita, Motion, 4. Le damos ENTER y esperamos unos segundos, pues, hasta que la imagen se cargue. Muy bien. Tenemos aquí nuestro resultado. Vamos a darle Play. Y vieron, pues, mucho más movimiento. Tenemos diferentes posturas de la cara, de los ojos, de la boca. Bien, vamos a bajar las imágenes y vamos a ver el resultado para comparar Animate contra FPS y Motion. Ahí nos vemos. Muy bien. Ahora vamos a pasar al uso de la herramienta Zoom y de Pan. ¿Sí? Va a ser un poco distinto. Vamos a escribir aquí, en vez de Animate, vamos a poner Create. ¿Sí? Vamos a poner prompt. Y vamos a crear un video nuestro. Y le vamos a agregar ciertas características para poder controlar el movimiento del video que vamos a hacer. Entonces, lo primero que vamos a hacer es poner prompt. Vamos a poner a Red Mountain Landscape. ¿Sí? Le vamos a poner igual rayita. Y le vamos a poner Camera Zoom In. ¿Ok? Y le vamos a dar ENTER. Vamos a esperar que se cargue la imagen unos segundos. Muy bien. Nos ha creado nuestra imagen. Como ustedes ven, es la que solicitamos. Le vamos a dar Play. Y ustedes pueden ver justamente el Zoom In que les hace la imagen. Vamos a dejar otra vez Play para que lo vean de nuevo. Ahí está el Zoom In. Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Este botón que está aquí es el botón de Remix. Le vamos a dar clic. Y nos va a permitir que usando el mismo prompt que ya utilizamos, que decía a Red Mountain Landscape, en vez de ponerle Zoom In, le vamos a poner Zoom Out. ¿Ok? Y le vamos a dar Enviar. Muy bien. Tenemos ya aquí nuestro Zoom Out. Vamos a darle Play para que ustedes lo vean. Se ve claramente el Zoom Out. Ahora vamos a bajarnos este video y el anterior, el Zoom In y el Zoom Out, para que ustedes puedan compararlo. Y nos vemos ahí en unos segundos. Muy bien. Ahora vamos a hacer un nuevo ejercicio. Vamos a tomar uno de los videos que ya nos generó. Le vamos a dar aquí donde dice Remix. ¿Sí? Y a diferencia de que pusimos Zoom Out o Zoom In, ahora vamos a quitar el tema de Zoom Out. Y vamos a ponerle Camera Pan Left. ¿Ok? Le vamos a dar Enviar. Y lo que va a hacer la inteligencia artificial es que nos va a permitir ver una imagen de montañas rojas, pero que vira a la izquierda. Esperemos unos segundos que se cree la imagen. Muy bien. Aquí tenemos nuestra imagen. Vamos a ponerle Play. Y ustedes pueden ver, pues, justamente como la cámara vira hacia la izquierda. ¿Sí? Lo mismo que acabo de hacer ahora yo. Ustedes pueden igual volver a dar un Remix. ¿Sí? Y en vez de poner a la izquierda, pueden poner también a la derecha, arriba o abajo. ¿Sí? Para que no se alarga el video, lo voy a hacer y le voy a mostrar a ustedes en unos segundos el resultado. Ahí nos vemos. Estoy seguro que este tutorial ha sido de gran utilidad para ustedes, así que míralo las veces que desees. Gracias por tu like, suscríbete al canal y deja tus comentarios. Soy Eduardo Miranda y esto es Job Educativo. ¡Suscríbete al canal!